¡Suscríbete al canal! Tengo los perritos para poder hacerlos Y pues hoy quiero conseguir más comida para que puedan hacer mis perritos y saber qué habilidades tienen Pero primero que todo voy a tapar aquí porque si no van a entrar los zombies Otros saqueadores que quieran venir a robar en mi casa Voy a grabar mi ladera Voy a poner una puerta Así Ahí está Una de otras puertas por si acaso Y volvemos a dejar los materiales Ok Y ahora voy a ver qué hay Una contra señal del búnker Pero bueno Vamos a conseguir este comida para los perritos y otras cosas Si pueden ver estos saqueadores Estos porque ellos están aquí son los saqueadores Porque yo antes en el radio que estaba ahorita Este Vi una señal del saqueador Entonces pues Los llamé los saqueadores Entonces ellos me piden cosas para poder Este Darme una ubicación de Una casa para Saquearla Pero pues no tengo Dinero O monedas Para poder Omitir Pero ya vamos Lo bueno que ellos no No roban No se quedan ahí Para que ya tengas Tengas el material de las monedas Hay un nuevo evento No sé si es un nuevo evento Que cuando vengo acá Este Una vez vine aquí Me tocó la bruja Que está acá Entonces la bruja Se trasladó acá Entonces yo me metí Y estaba la bruja ahí Pero no me pasó nada Había otros Dos jugadores No sé si eran bot Uno era un robot Y el otro si era bot Este O a veces me salen Unos eventos Que hay unas cajas O que hay unas casas destruidas Y tienen un sótano Y tengo que ir a visitar el sótano Pero tengo que tener La habilidad del hacker Entonces no puedo Pero por lo menos Aquí vamos metiendo A todos estos zombies Y a recolectar Más comida Para los espíritus Entonces lo recontamos Y esto lo destrozo ¿Esto qué es? Martín muerto Y un rostro No sé por qué Se devuelven los zombies Así como Están Este Son zombies Pero luego Se ponen otro color Un espacio más rápido En ese bófilo Yo puedo poner esta Entonces pues ahí Me estaría apareciendo Otra cosa Por si me pongo Es una mejora muy buena Que se te permite Llevar botiquines O otras Cuando no tengas espacio Puedes poner un arma ahí O lo que sea O no sé si se puedan Otras cosas Pero creo que Nomás es pura arma Y comida Estos también Los lobuitos Nos dan comida Para los Cachorritos Y Siempre recolecto Cada que voy En estos lugares Recolecto Tres Este Tres De carne Y no tengo Porque no hay tantos animales Ahí como podemos ver Hay otro lobo Entonces Lo que voy a hacer es Llevarle por aquí Este Matarlo Esta nos estaría dando más Y A ver si Encuentro más Lobos O Venados Pero ahorita voy a La zona amarilla Yo cuando no hay nada Creo que yo no hay nada Después Nos vamos a ir Ahí tengo Ya que recolectar Poquitas Vallas Para Comer Algo listo Las que están en el camino Ahorita me voy a ir de aquí Y Voy a ir a Otro lugar Voy a Recoller Trozos Poquitas Y ya Para poder sobrevivir Un rato Y ahora vamos a la zona amarilla A ver que Nos encontramos Yo nomás ahorita estoy viendo las zonas amarillas Y amarillas para abajo Porque las rojas Puede que estén grandes Por ejemplo Este ahorita puede ir a este Voy a ir de ahí A ver si no Ojalá Y que me quede espacio Para poder yo Este Venir por esto Que casi siempre me da un arma Ahí prácticamente También hay muchos Hay animales Aquí también hay varios animales Este Creo que lo que te da Más Es Es una bolsa De Croquetas de perro Pero Y luego Uh Tenemos una visita De muerto Y aquí hay un Aplazador Lo matamos Uy Nos bajó 12 No 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 Están pareciendo Todos los hombres No Ya me van a escoger Todos Uy Casi nos hay Es que esta arma Es poquita Ya no tengo Ah no si Pensé que no tenía Llamas Pero Y ya no tengo Los pantalones No Ahora todos Se me van a descubrir Ya no les voy a poder A dar el ataque triple Toma Miren como les puedo decir Este Me acaba de salir Toma Vamos allá Uno ¿Vieron como apareció ese lobo? Bueno Pero Vamos Vamos a recolectar más No puede ser Que no Ya no quiero más Por favor Aquí por la paz Toma Y estas Estas son muchas No No alcancé Y estas Estas casitas Dan luz Entonces Yo voy a agarrarlo De aquí A veces Ahí Hay varias cosas No La verdad No sé Que haya Miren aquí Comida Tomo esto 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 Y esto Las otras cosas No me interesan tanto Pero a ver Lo que les hice Es que esas Aparecían Pero estaban Rotas Y ahí tenían Varias cosas Y ya no me voy a alcanzar A lo mejor Para llevar la otra cosa Como pueden Mira Oh Me metió Si me metió La Pensé que no me iba a meter Pero Esas cosas Del solo Se levantan Uy no 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 Estas cosas Bajan un montón De vida No sé Dónde Me metí Pero a ver Si no me matan Oh Creo que Si me van a matar La verdad Pero Yo puedo usar La pistola Que traigo A ver Si puedo Echarme Este botequín Ya De noche Y ahora Tengo Este No me interesa Tanto Voy a ir aquí Al buzón Este Aquí Y voy a recoger Estos Y Me los voy a echar Porque Me quedo Un espacio Como pueden ver Estos Que están En el suelo Aparecen Estos Ya Ya Las puedo Matar Con Esta Estos Son los Zombies Errantes Me los voy a poner Aquí Y estas Ya las puedo Matar Ya Pero ahora Necesito todavía Más comida Porque ya no No, no puedo Ya no tengo Más comida Es que me puedo Arreglar Que me toque Pero no No me va a tocar Nada Necesito darme Un baño Porque si no Voy a morir Pero a ver Igual Ponemos esto Nos curamos Un poquito Uy Cuantos zombies Salen de aquí Creo que Era el último Necesito una chuela Chicos Nos arreglamos Hacer esto Yo creo que Si no perdemos Nada Pero Si me matan Pierdo 50 De Material O creo que Puedo pedir Poquitos No Deja borrar Esto No Esto no se puede Poner Esto no Tampoco Esto no lo quiero Poner realmente Yo creo que Este lo vamos a Borrar Porque es cuando Tengamos más nivel Para poder Desarmar Entonces Lo que voy a hacer Es Pedir Ahí está Hay 20 Y ahora Creamos Y Pero Me interesa Lleno Por lo Mientras Voy a hacer Esto Yo voy a Crear Una Y después Hago Esto Ojalá Que no me salgan Zombies Por favor Por favor No Pico de hierro Necesitamos Un pico de hierro Para poder Partir Y eso Nos van a Dar Wow No me Inspiraba Estos Estos Pizos Son Muy Buenas Pero Deja A ver Cuántos Se necesito Por el Pico No Si puedo Hacerlo Creo Cinco Tres Pero no Tengo Clavos Lo único Que me Faltarían Ser Los Clavos Que Obviamente Me puedo Arriesgar A que me Den de aquí No Ya Ya Cambiaron Están Cambiando Las cosas Voy a ver Hasta que Me salgan No Es que Quiero Quiero que me Salga Un pico Lo Lo único Con esto Es un pico Hasta que Me salgan Dos Clavos Ahí Está Podemos Ver Esto A ver Si Si Nos dan Los Clavos A ver Si Para hacer El pico Porque Los otros Materiales Los tengo Los clavos Es lo Único Que no Tengo Y con Eso Creo Que te Van No Me acuerdo Como se Llama El material Pero Te sirve Para Hacer Muchas Cosas Pero No No Creo Que Te De Tanto Creo Que Es Como Por Que Me Salgan Los Clavos Por Por Favor No Salen Los Clavos Por Que Por Que No Salen Lo Unico Lo Más Que Lo La Bebida Si Sabido Que Me Va A Tocar La Bebida Dejame Esto No Quiero Tener Más Experiencia Para Poder Preguntar Pero No Tengo Para Hacer Esto Esto Lo Que Voy Hacer Esto Por Esto Yo Creo Que Ahorita No Me Voy A Llevar Esto Tampoco Lo Necesito Este No Creo Que Tampoco Y Esto Si Lo Ocupo Hoy No Se Por Que Hoy Estoy Bien Mentito Ah Si Ya Vieron Pensé Que Era un Gigante Porque Aparece Lo Rojito Entonces Dije No Ya Y no Eran Esas Cositas Como Pueden Ver Esto Si Lo Necesito Es Es Esto También Lo Necesito Un Montón Al Chile Vamos No Si Estoy Haciendo Una Buena Lección La Verdad Pero Ya Ay Aquí Aquí Me Falto Botear Y Todavía Aquí Me Falto Bueno Pues Me Me Echo Este Y Así Y A ver Este Que Tiene Me Voy Echar Esto Si Estos También Son Importantes Ojo Ojo Que No Se Despierten Estos Zombies Este Chicos Este Pues Este Se Me Cortó El Vídeo No Se Por Qué Pero Este Sigamos La Segunda Parte Del Tercer Episodio O Capítulo Como Lo Quieran Decir Pero Como Pueden Ver Ya Salimos Del Búnker Nos Hablamos Metido Pues Otano Más Bien Y Ya Me Llevé Siete Carne Cruda Tres Piezas De Plástico Trozo De Dos Trozos De Tela Tres Língotes De Aluminio Cuatro Adhesivo Piedra 17 Piedra Caliza Dos Transitor Transitor Perdón Cuerda Este Ocho De Cuerda Dos De Cuero Un Pavo Crudo 17 De Leña De Pino Dos Cables Resorte Un Resorte Cinco Tornillos Y Cinco Partes De Goma Y Pues Ya Todo Gastado Lo Más Importante Bueno Bueno este Nomás Llegaremos A la casa Y pues Les daremos Comida A los Cachorros Y con esto Se terminará El video Espérense No Quedan Dos Minutos No Voy a Alcanzar Para la Otra Ni Modo A ver Cuanto Tiempo Nos da Porque Les faltaban 13 Horas A ver Si nos Da Mucho Tiempo Yo creo Que Si No Se A ver Vamos También Estaré Luego Subiendo Una Videos De Ganstar Vegas Un Recomiendo Mucho Y a ver Cuanto Nos da 7 Horas Y 11 Casi Y 13 13 Horas Con Un Minuto Yo creo Que Si Luego En Otro Copítulo Este Pues Podemos Ir a Recolectar Más Más Todavía Voy A dejar Esto Y a ver Que Dejar Aquí Voy a dejar Todo Esto Y Ahí Está Dejase Acabar Esto Porque Esto No Va Aquí Y Bueno Chicos Espero Que les haya gustado El Video Si Les Gusto Compártan Y Suscribanse Y Recuerden Dale Like Activen La Campanita Adiós